Es un placer y un honor estar aquí con vosotros en vuestras primeras emisiones y efectivamente intentamos que la gala sea lo más divertida, entretenida posible porque tener algo más de 2.000 personas, porque afortunadamente incluso hay personas que nos siguen desde las pantallas que ponemos fuera del salón y que estas 2.000 personas estén entretenidas y divertidas durante una gala de entrega de premios que normalmente es algo arduo y es importante e interesante. Teníamos una idea, la publicidad y el cine, y cuando llegamos a tiempo de video a hacer cine, esto es muy grande, vamos a hablar de un cine específico que hace que la gente se levante de sus asientos, que cante, que baile, como muy bien explicaba Andrés Martínez, que le incluimos en la gala, el director creativo de tiempo de video, si no querríamos esto para una marca, que la gente se sintiera dentro de la marca cantando, bailando, respondiendo a todo esto, bueno, pues entonces él dijo, voy a ser bollywood. Para presentar una candidatura y para ganar un premio, estos son los pasos, o sea, les decimos la verdad, mira, estos son nuestros criterios. Vamos a mirar el retorno, pero lo vamos a mirar con un claro desarrollo de la medición de cómo se ha efectuado. Vamos a mirar la dificultad del mercado en el que te mueves. Esto es importante porque, claro, puede ser muy eficaz porque has tenido una gran idea y un producto, pero luego no va a seguir así. Como nosotros queremos separar lo que es la eficacia de un producto, de un servicio, a lo que es la eficacia de la comunicación de este producto o servicio, bueno, pues nosotros desvelamos todos los secretos por los que nos vamos a mover. Este año la presidenta del jurado vista la gran calidad de la lista corta porque de los 186 casos, 81 han pasado la lista corta. El 54% creo que es, no, no sé, vamos, por ahí. Total, que al final lo que ha pedido a todos los miembros del jurado que se le hieran toda la lista corta. Y nosotros lo que queremos es que si la campaña de marketing promocional ha sido tan soberbia como para ganar un gran oro a la eficacia total, salga adelante. Verdaderamente a nosotros nos gusta pensar en una cosa, que es verdad y que lo decimos por todos lados. Los premios los convoca la asociación de anunciantes, los organiza, consultores, pero son los premios de todos. De hecho, nuestros colaboradores son las agencias de publicidad, las agencias de medio, marketing promocional, etc. Y por eso dan los premios. Todos están allí, todos colaboran, incluso ponen su pequeño óvolo, digamos, para que esto salga adelante. Y esto es, yo creo, la mayor grandeza de este premio.